Hola amigos Vamos a cantar una canción muy bonita Que se llama La luz de tus ojos Espero que salga bien Espero que les guste a todos ustedes Que se ha quedado en mi ser Muy adentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años Cada día más te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar otra vez En la luz de tus ojos Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar otra vez De poderme mirar otra vez En la luz de tus ojos Porque tuve el antojo En la luz de tus ojos Tuve el antojo Si tú ves el antojo Gracias.